2008, 5 y cuarto, después de perder ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Despacito, despacito, despacito! ¡Ay, qué cargol! ¡Despacito, despacito! Ahí estaba la mano de Dios, la mano de Dios ¡Despacito, no lo rajunien! Con las yemas, con las yemas lo trabajamos, lo trabajamos Con las conchitas de Vilco la trabajamos ¡Despacito, despacito! ¿Tiene esta sensación? ¡No lo rajunien, todo! ¡No, rajunien, boludo! ¡Inflénlo, inflénlo! ¡No! ¡No fue! ¡No es la cabeza que tiene! ¡Quedo una más!